4 eclipses, de los cuales 2 serán totales de luna y 2 parciales de sol, protagonizarán el año 2022. La lista de regiones que podrán apreciar este eclipse tiene países del sur de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, sur de Perú y de Bolivia, oeste de Paraguay y una pequeña parte de Brasil, y algunas zonas del norte de la Antártida, en parte del Océano Pacífico Sudoriental y en una franja muy estrecha en el Océano Atlántico, en el límite de las costas argentinas. El fenómeno comenzará a las 17.42 horas de Buenos Aires y la posibilidad de verlo dependerá no solo de la cantidad de nubes en el cielo, sino también de la hora en que se ponga el sol, ya que coincidirá con el atardecer en algunas regiones argentinas. El 25 de octubre será el segundo eclipse parcial solar de 2022 y podrá verse desde la mayor parte de Europa, norte de África, Oriente Medio y en el oeste de Asia. Algunas ciudades como Estocolmo, Helsinki, Moscú, Bagdad, Kabul o Nueva Delhi serán privilegiadas para maravillarse ante este evento. En el caso de los eclipses totales de luna, el primero será entre el 15 y el 16 de mayo y será visible en una amplia región, toda América del Sur y Central, gran parte de América del Norte, suroeste de Europa, suroeste de Asia, África, en los océanos del Pacífico Atlántico, Índico y en la Antártida. Se llamará el eclipse de luna de sangre por la tonalidad roja que adquirirá nuestro satélite natural. El segundo eclipse lunar total del 2022 ocurrirá entre el 7 y 8 de noviembre. Las regiones que verán al menos alguna parte del eclipse son Europa del Norte, Este, Asia, Australia, América del Norte, gran parte de América del Sur, los océanos Pacífico Atlántico, Índico, Ártico y la Antártida.